Al doctor Javier Moral, es justamente el abogado de Lucas Benvenuto, este hombre al que Lucas nos presenta de alguna manera como el padre que nunca estuvo, ¿no? Este hombre que lo defendió siempre ante todo. Doctor Moral, bienvenido a la tarde. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Gracias por el llamado. Por favor. La verdad es que quedamos muy impresionados, bueno, ni que hablar de la charla que tuvimos con Lucas, pero si no, me refiero recién al mensaje en donde pide por favor que dejen de hostigarlo. Un muchacho que ha sido hostigado toda su vida, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Hoy pide que por favor dejen de molestarlo y de pedirle notas. Doctor Moral, cuéntenos cómo llegaron, cómo decidieron hacer este mensaje y cuéntenos un poquito la situación. Básicamente yo conocía a Lucas cuando habíamos tomado estado público, de hecho en Mañaneras, con tu presencia, allá por el año 2005-2006. Sí. Habíamos desbaratado lo que se conoció la banda de Corsi, la banda de los Boy Lovers, y él en la televisión juró hacer algo para denunciar que él también había sido víctima de abuso. Si ustedes los ven ahora, Lucas, que debe rondar los 30 años, cuando yo lo conocí, que tenía 18, parecía que tenía 12 años. Sí. Y nos contaba estas situaciones que nos parecían increíbles y lo ayudamos a encarar las denuncias, muy difíciles por cierto, que terminaron con condenas. Él denunció en su momento a tres personas que lo habían abusado y ambos, cada uno por su causa, terminaron siendo condenados a 4, 13 años y 6 meses y 15 años de prisión. Y eso motivó que luego de la última oportunidad que tuvimos con él, que fue la causa que se inició en el 2012 y terminó en el 2018, él decida salir a contar algunos aspectos de su vida que habían quedado ajenos a la investigación judicial con miras a ayudar a otros terceros que no le vuelva a suceder lo mismo que él sufrió. Independientemente de los resultados judiciales o no, él, cuando nosotros le notificamos de la última condena a 15 años de prisión, de los últimos abusadores, el más grave a mi juicio, que lo filmó y lo mantuvo cautivo por nueve meses, que cuando allanaron encontraron 600 videocassettes, en aquel momento eran VHS, donde filmaban no solo a Lucas, sino que incorporaba a otros adultos para tener relaciones sexuales con él mismo y con otros menores, él decidió cerrar un capítulo de su vida e irse al interior y desde allí es que, aconsejado por su terapeuta, como para dar un cierre, no dejar ningún aspecto por denunciar y él decidió denunciar en forma particular frente a la Fiscalía este último abuso del cual tomamos conocimiento una vez que la causa nos notificó, dijo, mire, me acaba de llegar esta resolución, ¿qué significa? Y en donde lamentablemente estaba la causa prescripta. Doctor Moral, ¿y por qué en ese caso, en esta denuncia, usted no lo acompañó? Solamente por curiosidad. Nosotros no supimos, él se fue a vivir al interior, concretamente a Ushuaia, y en el marco de, nosotros la última vez que tuvimos contacto con él fue de 2018, y él en el medio de la pandemia, en el momento en donde no estábamos vacunados y demás, decidió desde Ushuaia, que era todo a través de los medios digitales, se hacen las denuncias a través de mail, no era como antes, que había que informar personal, hace esta denuncia que culmina con este sobreseimiento por prescripción. ¿Y qué opina usted, siendo su abogado, qué opina de esta resolución, de esta cosa juzgada, como que finalmente, así como en él, no le tomaba la denuncia? Yo siempre soy partícipe de entender que las denuncias por abuso sexual no deberían ser objeto de prescripciones, o por lo menos que la prescripción comience a correr al momento de que las personas tengan 18 años, porque es muy común que luego de mucho tiempo comience a aflorar en uno que ha sido abusado. Él no tenía conciencia de que había sido abusado en su momento. Para él formaba parte, de alguna manera, de una vida. Recordemos que él tuvo abusos intrainfantiles desde los 4 años. Razón por lo cual, él no naturalizó que lo que le había sucedido era un delito y que estaba mal, sino en base a terapia y tratar de recomponer un poco su vida. Recordemos que él estuvo 9 meses encerrado, así lo tiene la justicia aprobado, en una librería en Medrano y Rivadavia, en donde el imputado de esa causa, Roberto Santi, no solo que lo golpeaba, lo tuvo en cautiverio por 9 meses abusando sexualmente del mismo. De hecho, nosotros no queríamos que él... preferimos siempre preservarlo y nunca hicimos público esta situación hasta que él decidió en forma voluntaria dar a conocer su cara y su voz para ponerse al servicio de otras personas que no le pueda suceder lo mismo. Doctor, sé que usted no formó parte de la denuncia, que fue una decisión personal de Lucas hacer la denuncia contra Jaime Mamón, me refiero, pero sé que lo asesoró posteriormente. ¿Usted ha visto esta decisión de la justicia y qué opinión tiene respecto a la prescripción? Sí, nosotros mucho tiempo después, la resolución donde decreta la prescripción de la causa es alrededor de marzo o abril del 2021 y nosotros recién lo vimos a él una vez que estuvimos vacunados, todos digamos que la pandemia fue un poco más leve, alrededor de octubre o noviembre del 2021 y cuando la vimos realmente nos agarrábamos la cabeza porque decíamos cómo puede ser que tenga la justicia esta respuesta frente a alguien que está relatando algo que el cuerpo médico forense dijo que era estímil, que era creíble, que Lucas no fantasea, que Lucas dice la verdad, pero bueno, nos encontramos frente a una resolución que no tenía ningún recurso como para apelar. Doctor, hay una ley nacional, corríjame por favor si me equivoco, la ley nacional de respeto a los tiempos de las víctimas, que es la 27.206, sancionada en el 2015, que establece que la prescripción de los delitos contra la integridad sexual y delitos de trata cometidos contra personas menores de 18 años, que según el código penal tienen el tiempo de caducidad de 12 años, comienza a computarse recién cuando se presenta la denuncia y no cuando se habría cometido este delito. ¿Esta ley está en vigencia? ¿Finalmente esta denuncia prescribió o podría continuar? Nosotros en su momento entendíamos lo mismo que ustedes, entendemos que para mí no correspondía la prescripción de esta acción, pero bueno, estas son las resoluciones que tenemos por parte... Pero ¿por qué no, doctor? ¿Por qué no? Es un abordaje que nosotros ya habíamos tenido, lo discutimos hace un instante atrás, que se habla de la retroactividad de la ley penal, que está expresamente prohibido, porque acá hay un conflicto a nivel constitucional. La determinación que hay que tener en cuenta es qué va a opinar el máximo tribunal si se hubiera llegado respetando las instancias sucesivas de apelación para disponer una solución frente al conflicto de intereses que genera la Convención Internacional de Derechos del Niño, por un lado, con la legislación interna. O sea, esta ley está, pero no se puede usar. Esta ley está del 2015, pero está dibujada. No, no, rige el 2015 para adelante. Para adelante, claro. Lo que hay que explicar, de vuelta, no es que a Cazorlo o a mí nos gusta, es desnestable todos los tipos de abusos, pero hay un tema constitucional que está en juego y no se puede aplicar la ley penal para atrás, a menos que sea una... todo lo que sean las leyes penales, siempre tienen que favorecer a los imputados. Está mal, pero es ley. Por más que cueste... Tiene que ser la denuncia, denuncias nuevas de 2015. Exactamente. Y como esta fue hecha. Pero, claro, una... Sí, pero las personas que... El hecho, el hecho, el hecho... Perdón, las personas que se encuentran actualmente en ese medio están como... deben sentir una desprefección tremenda, exactamente. Ves la solución después de que terminó tu caso, como injusto. Está mal, absolutamente. Yo te voy a decir una cosa. El fiscal directamente no impulsa la acción penal porque lo que dice es si yo le impulso en el momento de elevar la juicio, si también pasa ese filtro, el tribunal oral al momento de dictar sentencia en el alegato del abogado va a pedir la absolución en ese caso por prescripción y el tribunal va a dictar la absolución. Entonces, para no evitar un mayor daño a la víctima, hacerle pasar todo un transcurso que no va a tener un final de una condena, directamente no impulsa la acción penal. Igual, doctor, es tan entendible la desazón y la desesperación que vive Lucas con la justicia que vivió, que debe ser la de tantas víctimas que ven de golpe a su abusador caminando por la calle, que insisto, es ley pero es absolutamente injusto y la ley está hecha por hombres. Y cuando digo hombres no me refiero a hombres en género, hombres y mujeres. Ahora, al asesino de que era paes, le acaban de bajar la condena porque era menor de edad cuando asesinó a su novia, exnovia o exrelación. Estamos en un marco legal que debe ser objetado y objetable porque no satisface las necesidades de la sociedad. Entiendo que sea ley, que sea... Ya fue metido y ya fue cambiado. Para hechos de delitos cometidos posterior al 2015, no prescribe hasta que la víctima denuncia. La prescripción empieza a contar al momento de hacer la denuncia. Pero digo, estamos en un momento de la ley, no lo vamos a cuestionar ahora, estamos hablando de otra cosa, pero digo, si quieren hacemos todo un recuento, hoy salió el caso de Lucía Pérez que gracias a Dios condenaron a los... Cadena Perpetua, pero tuvo que haber dos juicios. Pero tuvo que haber dos juicios, digo, la cantidad de mujeres que hacen denuncia tras denuncia con el botón antipánico y el tipo que tiene el botón antipático y la perimetral la asesina porque está cerca, digo, está todo mal, no en la justicia. En general donde aprite sale pus, pero la justicia de verdad tendría que hacer una revisión exhaustiva de algunas cuestiones. Y además lo que dice Lucas en el mensaje que envió hoy es que él sanó, pero yo creo que también es como que en cierto punto no le queda otra. No le queda otra, no le pide. Porque la respuesta de la justicia es, bueno, negar todo, no podemos hacer nada. No, 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 nada. Él decidió salir a flote y él decidió no ser lo que vivió, sino qué hacer con eso que vivió.